Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te verá diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe que vede mi felicidad Es que hoy he prohibido a mis ojos De mirarte otra vez a la cara Y en el salgo que acaba conmigo Ya me entiendes de mi alma cerrada Tengo que, no sea quererte Antes que, ya toquemos remedio Si me pide a dejarla tu suerte Mi camino cerrado en el interior Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te verá diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe que vede mi felicidad Me llevaré Y mi padre no caeré ni más en tu huevo Hable de todo mi interior en tus senderos Y lloraré hasta lograr Más de mi interior Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Me encontré, me repito, me acogí a pie, mi corazón se me escapó de mi mar Y se quedó a llenarme de recuerdos, armonició Y me cayó bien, me cantaba en la ventana, me dijo tan tonta, es de lo triste que a bañar El castellito se revolvió porque no estaba, eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el cantidor de la foto de mi alma, eres agua que importa que te sentí contigo Eres ese rayito que me calienta el nido, solo quiero ser el cuerpo de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa, para encontrarte y devolverte un corazón Y me acompañes por el resto de mi vida Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el cantivo de la foto de mi alma Eres ama bendita, eres el me cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido Y me acompañes por el resto de mi alma Que no ves como te llego Para que me puedas irnos a mi Que no ves que paso el dolor Si yo nunca, nunca he llorado Ni menos tu dolor Ni nunca, nunca he tomado Ni menos tu dolor Por qué me haces llorar Ni preguntas de mi Si sabes por qué Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy toqué Que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca he llorado Ni menos tu dolor Ni menos tu dolor Por qué me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a embobrachar al no saber de ti Que sepan que hoy con él, que hoy me emborraché Por ti ¡Gracias por ver el video!